Música Para el alcalde Diego Ramos a través de la Secretaría de Desarrollo Social continúa siendo prioridad la entrega de ayudas técnicas a todos los dosquebradenses que así lo necesitan en el día de hoy nos encontramos llevando sillas de ruedas y otro tipo de ayudas para mejorar la calidad de vida de nuestros dosquebradenses Aprecio tanto porque ya me estaba matando en la silla Aprecio, Dios me los bendiga a todos Es una gran labor del gobierno actual, del alcalde, de todos ustedes también Yo les agradezco mucho por este regalo tan hermoso que nos hicieron que verdaderamente lo necesitábamos Música